¿Qué tal amigos de Chapin Soccer? Les saludo a su servidor Julián Hernández y en este video tocaré un tema bastante interesante y es sobre los nacionalizados, así que comencemos. Amarini Villatoro, actual director técnico de la selección nacional, habló para los micrófonos del prestigioso medio ESPN, en donde hizo mención que ya fina detalles para el 2021, un año que sin duda será fundamental para la bicolor, en donde disputará la primera ronda eliminatoria rumbo a Qatar 2021 y la clasificación a la Copa Oro. Villatoro hizo mención que ha conversado con cuatro jugadores que militan en el extranjero y con el goleador mexicano Carlos Camiani Félix. Tres de ellos le han dado el sí a la bicolor, dos no mostraron mucho interés. Ahora les cuento de quiénes se tratan. Carlos Camiani Félix, Matán Pelé y Alex Roldán quieren ponerse la azul y blanca. Aarón Herrera y Gavé Robinson no apuran con los trámites, así lo afirmó Villatoro en una charla con ESPN Digital. Sabiendo quiénes han dado el sí y quiénes no han mostrado mucho interés por portar la camisola de la selección, te comentaré a continuación sobre su actualidad tanto en clubes como en trámites. Matán Pelé es un guatemalteco que fue adoptado por una pareja israelí y que a los dos años dejó el país Chapin. Toda su carrera futbolística la ha realizado en Israel, actualmente tiene 27 años. Él se desempeña como defensa lateral. Amarini comentó a ESPN que le encanta la forma en la que se ha tomado el llamado para poder jugar con Guatemala. Se encuentra muy ilusionado, lo ha tomado con mucha seriedad. Él es guatemalteco, lo único que tiene que hacer es revalidar el pasaporte nada más, contó Amarini. Quien pensó convocarlo para el juego ante Honduras, pero el tema de traslados y pandemia lo impidió. Otro jugador que mostró interés por portar la camisola del azul y blanco es Alex Roldán. Un jugador que sin duda ha generado ilusión dentro de la afición chapina. Roldán juega para el Cyril Saunders de la Major League Soccer o MLS, como quieras llamarle. Se desempeña como extremo o lateral y tiene 24 años. Es el menor de los hermanos Roldán. Cristian, el hermano mayor, ya había sido invitado con anterioridad al azul y blanco, pero no lo aceptó. Su padre, don César Roldán, es sobre un de igualanza capa y ha sido el enlace para que Amarini Villatoro le haga la invitación a Alex. Amarini comentó para los micrófonos de ESPN Digital que personalmente no ha hablado con Alex. No se le ha querido interrumpir ahora que está en los play-offs de la MLS porque está jugando y eso es muy bueno, mencionó Villatoro. Asimismo comentó que ya se tuvo una muy buena comunicación con el papá y con el agente y ambas partes manifestaron que platicaron con Alex y nos dicen que dio luz verde para iniciar con los trámites. Finalizó Amarini Villatoro. Hablemos de Gavé Robinson y Aarón Herrera, dos jugadores que no han mostrado el interés necesario para jugar con Guatemala. En el caso de Robinson no ha agilizado el proceso de sus trámites, por lo cual Amarini Villatoro ha perdido un poco la comunicación con el defensor estadounidense, quien milita en las Vegas Live de la USL de los Estados Unidos. En el tema de Herrera pasa más por el propio jugador. Amarini Villatoro comentó que la comunicación la tiene con su señor padre. En este caso, Aarón Herrera se siente mucho más identificado con los Estados Unidos, pero Amarini Villatoro no lo descarta. Cree que es un jugador joven ya que tiene 23 años. Por lo pronto se ve que no hay mucho interés y tampoco, a mi parecer, el cuerpo técnico debería insistir al jugador si no muestra mucho interés para ser parte de nuestra selección. En conclusión, me atrevería a decir que los jugadores que han dado el sí para aportar la camisola de la selección, aportarían muchísimo a selección, ya que traen otro tipo de ideología y han jugado en otro nivel. En el caso de Matan Pelek, que juega en la segunda división de Israel, han jugado en superficies totalmente distintas, con rivales mucho más fuertes que los que se ven en nuestra liga local. Y en el caso de Alec Roldani, digamos, en el máximo circuito del fútbol estadounidense, específicamente en la MLS, jugando en el Cyrus Saunders y siendo últimamente titular, traen otro tipo de roce, de fogueo e ideología y aportarían en demasía al sistema táctico de la estratega nacional Amarini Villatoro. Bueno amigos, con esto finaliza un video más de Chapin Soccer, gracias por tu sintonía, apoyo al canal, ya hemos superado la cantidad de mil suscriptores. Muchísimas gracias por todo tu apoyo, ustedes son parte de esta gran familia y recuerden darle like a este video si te gustó y comentar qué piensas sobre estos nacionalizados. Gracias por ver el video.